hola a todos mis amigos imaginarios yo soy hilo filica y en esta ocasión vamos a hacer el reto que hizo juliana zapata es el reto book haul es decir vamos a tomar un vídeo en este caso este hola a todos mis amigos imaginarios yo soy hilo filica y vamos a ver qué libros aparecen ahí vamos a ver si los leí o no los leí o qué ha pasado con ellos tengo el primer book haul del año es un book haul enero febrero diciembre esperen lo primero aquí es hay algo tan bueno el cabello no sé qué es parece una cana les juro que no es cana pero puede ser crema para peinar puede ser un reflejo medio raro pero también se nota que tiene el cabello muy largo y la verdad creo que lo prefiero tener así ahorita lo traigo muy corto pero fue de esos este cuarentenazos que te dan y de repente la ducha me corté pero no yo quiero que crezca y tenerlo así como lo tenía esa vez tenemos a gravity falls historias perdidas de este libro no hay reseña porque no lo vale o sea es un conjunto de historias cortas estuvo entretenido a su vez pero todavía anda por ahí pero está en el otro librero el librero de los niños quien teme a la muerte esto me lo envió océano aquí está la autora no me atrevo a pronunciarlo porque estoy casi segura que lo haría mal de este libro sea reseña de hecho todos los libros que tengan reseña les voy a dejar por alguna parte aquí la miniatura de esa fue una colaboración con la editorial de hecho no sólo hicimos reseña también hicimos un envío platicando el libro recuerdo que era tocada tocaba temas muy fuertes como la mutilación genital femenina y hablamos del vínculo que creaban un grupo de chicas después de pasar por ese proceso pero una de ellas era muy fuerte o sea es una novela de fantasía y teníamos poderes bastante interesantes y recuerdo que una sus amigas eran un estorbo y dos nadie entendió al final ahorita no lo tengo su nombre se llama y creo que le estaba gustando o algo y se me dijo no empezar con dos libros que faltan aquí porque los presten el primero es navidades trágicas esto lo estuve leyendo en diciembre ya al final ahora seguimos con la sección que me gusta llamar agatha christie presenta aparte del que leía navidad también me compré siete con la muerte este es un caso de hercules poidot no lo he empezado a leer si lo voy a leer un pedacito pero todavía no lo empiezo porque estaba muy entretenida con el otro pero lo promete que uno de los desenlaces más inesperados en un caso de hercules poidot y que esto pueda superar el asesinato de roger acro es algo que quiero ver y en navidad me regalaron asesinato en el expreso de diente de agatha christie obviamente este libro ya lo leí lo leí en secundaria también vi la película hace poco entonces no lo tengo como que tan olvidada la historia de hecho me acuerdo que me gustó muchísimo por el final estos dos libros de gata christie están por aquí que está asesinato en el expreso de oriente si tengo la muerte y navidades trágicas y regreso ahora esto necesita su relectura y creo que no tienes reseña en el canal vamos a anotar en pendientes y de estos dos creo que disfruté más navidades trágicas que cita con la muerte porque aunque si tiene un final este que no te esperas no es que sea buena por eso es que no te lo esperas porque no tiene sentido ya no para decir eso pero al menos estos dos creo que si trae reseña en el canal ya saben si están aquí están sus miniaturas el siguiente libro es como el hielo también de jennifer el armado y yo siento este es un libro juvenil acerca de una pareja de amigos que solo son amigos pero los dos están enamorados uno del otro y no pueden confesarlo como el hielo híjole este es el segundo libro que leí de jennifer el armado ella y yo no o sea escribe muy bonito muy rápido sus libros son súper ágiles pero la manera en como toca romance a mí no me gusta y de hecho este libro me desesperó bastante seguimos con lea destiempo de becky abertalí esto es un spin off de yo soy simón confieso que no leído el primero y si creo que si me voy a arriesgar a leer este antes de haber leído el primero no sé de hecho la partazos es hermosa lea destiempo está acá arriba aquí está también tiene reseña de eso si me acuerdo este es un libro o sea está grueso pero se le me gusta mucho la historia a pesar de que yo todavía no leo yo soy simón pero la historia de ella así y solita es bastante entretenido los libros me los envió urano de hecho y este también que es la maldición del mar no lo he empezado a leer de hecho me lo ganaron la maldición del mar es esto aquí está este libro merece mucho más amor del que tiene es un libro que fácilmente puede ser llevado a la pantalla grande o sea olvídense ser rebutos este libro es de los que dices en una película funcionará súper bien se me quedó muy grabado me quedé pensando bastante rato en el libro después de porque la historia de estas tres semanas acusadas de brujería y el pueblo que tiene la maldición cada año y donde chicas pueden ser poseídas somos a veces son poseídas por el espíritu de las hermanas y que después llegan y matan chicos a mí me encantó el final es muy bueno no que no sea predecible pero es un híjole váyanse la reseña o sabe que mejor lea algo claro porque en serio es muy muy buen libro y eso es que te quedes con que con cariño o sea hasta la portada como brilla la portada hermosa pero el libro en general está bastante bastante bien seguimos con virgen de medianoche que es de armando de gajil después tenemos la ciudad de los fantasmas de victoria schwarz la ciudad de los fantasmas no he leído la segunda parte pero tengo muchas ganas tengo muchas historias por el amigo de ella y me falta me falta esa segunda parte pero es un gran libro y súper recomendado es un poquito infantil ciertamente pero está muy bien escritos es que es bien difícil que no me guste el libro de ella el último libro es persillacción en los héroes griegos de rica jordan y este estilo les quedo de viendo la reseña por dos motivos en primera el libro no es mío ahorita no está aquí todo lo que es persillacson harry potter hasta un un brillo si notan aquí no tengo nada de jaime arfonso sandoval no está aquí es en el otro libro el de los niños en el caso de persillacson y lo que es héroes griegos y dioses griegos no los he leído empecé el de dioses pero no lo ha acabado y el detalle es que una ya me sé a las historias originales por decirlo así y de los dos libros me los han contado hasta el cansancio entonces a lo mejor uno de esos días de bloqueo lector para acabar de quitarmelo porque no acabo de salir de esto este les doy una repasada a lo mejor los acabo de leer pero ciertamente el libro de jordan o sea es una lectura muy fácil se las tengo pendiente y posiblemente en un futuro se las haga admito que hice un poquito de trampa en este al elegir este book out porque es un book out grande como muchas eran colaboraciones con editoriales generalmente me gusta ir al corriente con eso entonces la gran mayoría lo leí pero es que ahorita libros sin leer que tenga en mi librero son muy pocos son dos o tres aquí arriba ya saben la otra la torre oscura no cuenta porque eso no creo leerla y de todas formas esas tampoco son míos pero yo casi no dejo libros en leer entonces vamos a considerar que nada me falta uno este creo que sale bastante bien yo soy Bielofelica y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós